La mayor valoración que puse yo a través de mi vida fue justamente desde muy joven. Trabajar en comunidad o trabajar en grupo. Yo vengo del arte, vengo de la música principalmente y también de las artes plásticas. Mi padre era un muy buen dibujante, era acuarelista. Mi madre fue pianista y luego cambia el piano por una máquina de coser. Entonces, en la casa siempre nos encontrábamos prácticamente un grupo de personas que compartían experiencias y sobre todo que producían. Producían arte, producían formas, etc. Y entonces, mi formación más importante, diría, la tuve yo en esa experiencia de comunicación, de intercambios, de diálogos, etc. A través de las diferentes maneras, ejercicios, digamos, en la vida cotidiana. Evidentemente, uno participando en actividades juveniles, me vi yo envuelto también en la experiencia de conformar grupos, comunidades que trabajaban y producían, le llamamos música, a través de jazz, pop, etc. Entonces, gran parte de mi experiencia se dio fundamentalmente en ese ámbito de intercambio y de construcción, digamos, de ejercicios en favor de una especie de como le llaman inteligencia comunitaria. El interrogante que se me plantea a mí desde el principio tiene que ver con conocer o tratar de ir a la búsqueda de respuestas que me lleven a mí a conocer, a reconocer los orígenes, las causas de estas experiencias comunitarias artísticas, por llamarle artísticas. Entonces, yo me animo a ir al interior a la búsqueda de las huellas calientes de nuestra historia musical, de nuestro universo sonoro, de nuestras artes sonoras, porque en lo que hace a la música llamada tradicional y sobre todo a músicos, digamos, que llegaron a tener una formación clásica, por decirla. Entonces, eso me abre la curiosidad para tratar de entender un poco de dónde viene esa experiencia cultural o transcultural, sobre todo en el caso paraguayo, y cómo llega a volcarse finalmente en la experiencia, por ejemplo, de un José Asuncio Flores, en la experiencia llevada a cabo por otros músicos, colegas suyos, ¿verdad?, que participaban de la banda de policía, ¿verdad?, se formaban en un, digamos, repertorio de extractos de ópera, sobre todo bajo la batuta de músicos italianos. Y es así como también logro yo participar de los cursos de Moreno González, Juan Carlos Moreno González. Muy buen pianista, muy buen pianista, y sobre todo amante de la llamada música clásica. Entonces tomó cursos con él, cursos de piano. Yo había también desarrollado un poco esa experiencia, como les decía, con otros colegas que participaban de la experiencia de lo que llaman la música popular, el jazz, etcétera, y donde mi instrumento principal era el carcuzzi. Al mismo tiempo trataba de formarme en las técnicas y, digamos, repertorio de piano. Entonces, mi experiencia personal se basa fundamentalmente en las artes, a las cuales consagro mi mayor atención en mi formación. Y al mismo tiempo, dada la situación, digamos, política que se daba en Paraguay en los años 70, en la generación de los años 70, ¿verdad? Nos vemos ante el acoso, no sea ante policiales, ¿verdad? Muchos de los animadores culturales caen detenidos, entre ellos yo también, como compañero, varias veces, perseguidos incluso en los viajes que hacíamos hacia el argentino, donde íbamos a visitar a un medio romero, a un roabastos, etcétera, para plantearnos un poquito esa experiencia que íbamos conformando como comunidad cultural, como experiencia de creación de, digamos, de imaginario comunitario. Y, evidentemente, tratando de producir experiencias, incluso con la comunicación que se daba con la gente que participaba en experiencias teatrales, musicales y otros tipos de creatividad. Al mismo tiempo, como les decía, yo iba hacia el interior y me encontraba con otro tipo de experiencia comunitaria, ¿verdad? Y con otro tipo de creación colectiva y comunitaria, donde me sorprendía la alta calidad del repertorio que interpretaban, por ejemplo, vinculado a repertorios llamados religiosos, ¿verdad? Que emerge en esa experiencia histórica, en el caso paraguayo, pero también en Sudamérica y en Latinoamérica en general, con las llamadas reducciones jesúnticas duránicas. Entonces, de ahí aparece un repertorio muy interesante, donde finalmente hoy, de lo que queda, porque nos encontramos entre esa preocupación y esa dubitativa de que las sociedades tradicionales están en alto riesgo, que sean originarias o campesinas, alto riesgo de desaparecer. Esta práctica, digamos, que están no solamente desapareciendo, sino que fueron también perseguidas por la propia jerarquía religiosa. Y es que... Entonces, este... Mi intención era seguir un poquito esas huellas calientes de esas experiencias históricas y contextuales, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, ¿verdad? En el acrecentamiento de repertorios, en el caso coral religioso, vinculado evidentemente a las prácticas ligadas a un calendario religioso. Pero al mismo tiempo transcultural o cultural, porque venían también esas experiencias con un repertorio, digamos, cuyo texto se basaba fundamentalmente en la cultura guarana. Y ni qué decir en las técnicas de expresión coral, ¿verdad? que tenían también su vinculación con las experiencias estéticas de las culturas árabe y andaluzes de Andalucía. Y como ustedes saben, en la España renacentista, ¿verdad? Fue acrecentándose la influencia mesoal. Entonces, estos aspectos, este, digamos, o estas referencias, yo trataba de registrarlas, ¿verdad? Y sobre todo, a pedido de los propios grupos. Y entonces, estas experiencias de vinculación, digamos, en el ejercicio comunitario, en este caso, un guaraní primero, indígena, pero mucho en la parte campesina, ¿verdad? Notaba de que había un desconocimiento no solo de las prácticas comunitarias, culturales, en el caso de Paraguay, sino también un desconocimiento de la vinculación que se daba en el ejercicio de la creación colectiva, comunitaria, ¿verdad? Vinculado, evidentemente, a una serie de rituales o de ceremonias. Por ejemplo, cuando en una comunidad dada, en una compañía, por ejemplo, campesina, ¿verdad? Ocurría un deceso, la muerte de un niño, menos de nueve años, al que lo llaman todavía angelita. Entonces, la celebración del delorio, del dolor de la colectiva, se daba fundamentalmente a través de la interpretación de un grupo musical que pertenecía a la comunidad y que evidentemente se ocupaba entonces interpretar esos repertorios acompañando no solamente a la familia en el dolor, sino también a la comunidad. Entonces, fundamentalmente, mi experiencia comunitaria se dio y se sigue dando en esta vinculación afectiva, incluso, muy fuerte de reconocimiento o de conocimiento. ¿Verdad? La experiencia en la comunicación será todavía hoy, voy a explicar luego qué tipo de experiencia llevamos a cabo porque también quiero decir algo muy importante. Esta experiencia se basa fundamentalmente en el ejercicio y en la necesidad de comunicarse, de comunicarnos y conformar un grupo. por un lado conformamos una sociedad civil que le llaman este organismo no gubernamental. Nosotros preferimos nominar y ejercer la práctica y el accionar en las comunidades índices de nuestros campesinos bajo la nominación de O.G. Es decir, somos un organismo, una sociedad, una comunidad que debe participar con la comunidad en el estado de Goya. O sea, gobernar comunitariamente. Yo creo que hoy merece la pena recordar que estamos viviendo un momento muy preocupante en una dislocación, en una situación de crisis profunda y holística, es decir, en todo ámbito multisectorial de las sociedades humanas e ingenieras. todos sabemos que el planeta se encuentra, la sociedad humana en general, se encuentra en una situación gravísima de crisis y sobre todo en el dintel de la interrogante o seguimos viviendo o seguimos muriendo. Vamos a la desaparición de la especie humana, evidentemente de la destrucción de la relación de su entorno, es decir, lo que llamaríamos los bosques, lo que llamaríamos el entorno natural, etcétera, etcétera. Y evidentemente creo yo que a este nivel en esta oportunidad que tenemos no sólo a lo mejor comunicar una preocupación o una experiencia sino totalmente de compartir esta preocupación y sobre todo de compartir las posibles salidas que se den o que se presenten digamos o que podamos nosotros también colectivamente comunitariamente ejercer para la inversión vaya llámese de un mundo mejor de una situación más humana cualitativamente más humana y que responda entonces a un porvenir posible personalmente lo que yo creo es que el sistema académico de no ayuda a desarrollar oportunidades de inteligencias comunales es decir tratar de progresar por ejemplo en una cosa muy sencilla que seguro le habrá ocurrido a estas sociedades milenarias a medida que avanza el conocimiento avanzar las diversas maneras de aproximarnos a posibles objetivaciones de los problemas que se dan del público humano avanza también el empuje hacia atrás sobre la cantidad de tiempo que se establece hoy cuando que hace una decena de años que la prehistoria en la arqueología se estimaba de que la especie humana tendría el homo sapiens como le dicen tendría posiblemente un ubicación temporal de dos millones dos millones y dos mil cuando que hoy se estima de ciento cincuenta mil a dos cincuenta las estimaciones que se dan con respecto al ejercicio que llamamos nosotros digamos en las disciplinas muy europeísas que serían las artes se ubican en el caso en el ámbito europeo en cuarenta mil años en otras áreas se habla de treinta mil años etcétera pero ese conocimiento académico no contribuyó a desarrollar un elemento fundamental que hace parte creo yo y es absolutamente necesario el ejercicio investigar investigar preguntas interrogar intercambiar definir criterios sobre la base de la información compartida y sobre todo hoy todavía no hemos aprendido a imaginar cuán importante habrá sido aquella experiencia de estas sociedades ágrafas como dirían otros llamarían analfabetos sin una base digamos de la escritura lo que llaman hoy de la escritura de las lenguas etcétera o supuestamente de sistemas de conservación de conocimiento de sabidurías de técnicas en ejercicio y en favor de crear las mejores condiciones de vida para esta población ¿cómo habrá sido aquello de maravilloso en que hay procesos de traslación de pasar de una etapa a otra por ejemplo de la etapa de la etapa de colecta de caza captura de animales de plantas para la subsistencia y para responder a la estrategia de vida de esa población se estima que las primeras migraciones que llegan hacia el llamado continente americano debería ser unos 30.000 sin vetoría es decir de por sí estas sociedades originarias tienen una carga un patrimonio colectivo extraordinario en el caso paraguayo incluso compartida la cultura con la Argentina Brasil Bolivia incluso no prestamos la suficiente atención a pesar de hacernos gargaras con el hecho de que Paraguay es el único país es la única nación que supo mantener su lengua nativa sus conocimientos sus técnicas y sus sabidurías llamadas vamos a nominarlas guaraníes aunque estas culturas guaraníes cohabitan todavía de las que restan de las que quedan con otras culturas no guaraníes entonces fíjense ese mismo hecho de que una comunidad apela a su imaginario colectivo de poder inventar lenguas culturas de poder incluso comunicarse con las otras culturas o lenguas que no eran similares a las suyas y poder ahí incluso intercambiar experiencias sobre técnicas por ejemplo de aprovechamiento alimentario de cidícola de los bosques de los frutos de las raíces de las hojas etc además de otras maneras de inventar colectivamente o de imaginar de llevar a cabo acciones colectivas para mejorar la situación de vida lo que un poco originó hace un par de años atrás nada más con estos llamados gobiernos progresistas del altiplano de los andes en el caso por ejemplo específico de Ecuador en el caso específico de Bolivia que denominaron el ejercicio colectivo y comunitario del buen vivir entonces la pregunta que se plantea es la siguiente uno para qué o en qué debe servir el conocimiento y dónde se ubica el conocimiento creo yo que incluso hay razón para darle la importancia que debería tener de que el conocimiento fundamentalmente está en la sociedad en cada sociedad es decir en la común en la comunidad lo que ocurre hoy con las tecnologías de información es que hay un problema que se plantea que está vinculado al interés de renta de una minoría que va a aplastar que va a generar tecnologías para obtener mayores ganancias en la explotación de recursos sean mineros petrolíferos rocaduros gas lo que llaman la explotación de las tierras raras en este caso por ejemplo de litio boliviano argentino chileno africano etc y entonces todo el sistema de producción se va a basar fundamentalmente en una preocupación de orden monetaria rentista es decir todo el éxito a consideración humana se va a basar en el dinero que además cumple una función hegemónica en las relaciones en los intercambios y en la valoración del ejercicio de intercambios colectivos comunitarios intercomunitarios transcomunitarios etc yo creo que es importante buscar investigar y apurar lo que generalmente es una opinión personal la academia no ofrece es la posibilidad de desarrollar la curiosidad lo cual apelaría a una restitución a una valoración de esta experiencia patrimonial las primeras comunidades prehistóricas como quiera llamarse o comunidades que poseen miles y miles de experiencias de existencia y sobre todo de una experiencia colectiva en el ejercicio y la necesidad cultural llámese como quiera en la invención de sociedad esta necesidad imperiosa de inventar sociedades se plantea hoy ante esta situación de crisis profunda que estamos sometidos y al cual tiene un denominador digamos para que se llama pandemia porque en realidad sufrimos también el acoso el sometimiento el dolor de otras pandemias que llegaron arribaron de la mano de la conquista como es el caso y algo muy similar en las dolencias que se plantean con respecto al llamado SARS-CoV-2 o directamente el COVID-19 que es la tuberculosis todavía hoy sobre todo los pobres los muy pobres los que viven en extrema pobreza sobre todo las poblaciones indígenas pero también campesinos aunque en otros países incluso en Europa desde la década del siglo XX de los años 80 apareció la tuberculosis en la clase media media baja media alta incluso se dieron casos raros pero también en el caso paraguano esto es lo que se plantea ahí porque las dolencias son muchas recuerdan el caso para Sudamérica creo yo mucho en Paraguay la presencia del mal llamado de chacas esta dolencia no tiene una respuesta vacunal común tenemos otras dolencias que afectan a estas poblaciones principalmente originarias y que causan estragos además de las limitaciones que el país los servicios sociales en salud no han desarrollado el derecho humano a una atención sanitaria entonces soprocamos varios tipos de problemas que limitan esa posibilidad de mejorar el sistema de vida y al mismo tiempo aprovechar al máximo los conocimientos que podría en este caso la academia jugar un papel preponderante sobre todo en aquellos que tienen vinculación por ejemplo yo personalmente conozco en las limitaciones donde la universidad nacional por ejemplo tiene facultades de agronomía facultades y conocimientos en biología un poco se está desarrollando la posibilidad de punto de vista del desarrollo genético en la manipulación pero sin embargo el país de por sí no se plantea las interrogantes más urgentes en lo que tiene que ver en una producción colectiva del sustento alimentario y ni que decir la importancia que la comunidad toda su diversidad pueda ejercer para valorar esos conocimientos milenarios que recibimos en herencia por ejemplo un solo hecho que es importante reconocer gran parte de nuestra alimentación está basada en la transmisión en la herencia de ese patrimonio colectivo lo mismo en la utilización de la farmacopeia de plantas de partes de plantas de árboles para este digamos lograr entonces apaciguar lo que llaman Rafael Barrett pero el dolor para lo estamos a tiempo estamos sobre todo a tiempo de poder imaginar metodologías procedimientos sean incluso de orden tecnológico lo que hoy gracias a ustedes también en la utilización de este sistema digamos digital de web y más como se llama podemos entonces sortear las limitaciones sanitarias pero así también aprovechar el máximo en el tiempo una comunicación más rápida entonces yo creo que la curiosidad humana si es desarrollada en el ámbito comunitario y si hablamos de comunidad perfectamente podemos referirnos a esa comunidad a esa comuna académica donde incluso en cuatro muros existe una reserva a desarrollar en la imaginaria o la imaginación colombiana la situación la situación en la cual nos encontramos apela justamente a imaginar a inventar posibilidades no sólo no sólo sortear estas limitaciones y estos sufrimientos colombianos o estas angustias incluso colombianos que genera esta misma situación san sino también a imaginar a partir del reconocimiento de los aportes y la contribución transcultural de las comunidades como lo señalaba el profesor en esa introducción digamos de ese texto de esas comunidades originales me llamó mucho la atención unos estudios realizados quiero contarles a ustedes sobre y la importancia creo que tiene también para nosotros en la academia lingüística brasilera de varios lingüistas que habían analizado lo que se denomina la interrogante de de dónde o dónde se originó los primeros gestos los primeros signos los primeros significados de la emergencia o la invención de la cultura la lengua guaraní y a través de vaya están son también nuevas disciplinas que fueron inventadas con nuevos procedimientos académicos para tratar de plantearse la respuesta y obtenerla y generar curiosidad sobre todo aquí del trabajo etnográfico del trabajo comparativo de lenguas guaraníes lograron establecer a través de esa disciplina protolingüística y hacia el origen de o la invención de la ubicaron en lo que sería hoy la Guyana Amazonia es bien evidentemente en lo que sería también la frontera entre Brasil y Guyana en esa área ubicaron la posibilidad de que el primer ejercicio de invención de la lengua o lenguas guaraníes se dio ahí y a partir de ahí a través de los intercambios de comunicación de las comunidades de las sociedades humanas prehistóricas se fue acrecentando hasta hoy donde existirían unas 650 variantes de lenguas y culturas huériles otros lingüistas empujan el tiempo y en la afirmación y presentamiento de la gran diversidad guaraní en cerca de 800 lenguas y culturas huériles en el caso mismo paraguayo nada más que paráquense corral aquí hay varios tipos de ejercicios de lengua huériles como sería el caso del español del francés del inglés etc entonces creo yo que desde el punto de vista incluso acá hay una experiencia muy interesante no solamente valor no solo proyecto sino hacer uno y enriquecer nuestra propia práctica o prácticas comunitarias en el ejercicio de una proyección de un compartir y sobre todo plantearnos esa interrogante que vaya y a público a responder cómo hicieron estas culturas que no llegaron a un nivel de desarrollo como sería el nuestro bajo forma estadual una sociedad que se dota como diríamos de un estado de una estructura de diferentes maneras organizar y de producir capacidades técnicas intelectuales etcétera 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 lo preocupante es eso y sería un poquito el último punto que querría adelantar y disculpan si es que me hizo un poco extenso el desarrollo de explicación o pretextos digamos para tratar de intercambiar experiencias aquí mismo en esa necesidad justamente que apura la invención de nueva sociedad más solidarias que respondan a necesidades tanto en el ámbito de salud comunitaria pero también en el ámbito alimentario comunitario y sobre todo al desarrollo de conocimientos y de información altamente cualitativa que ofrece hoy las diferentes disciplinas en la academia universitaria europeo y como se quiera llamarlo y así entonces poder separarnos de esa influencia de construir una mentalidad colectiva sometida a un sistema neocolonial de influencia olvidando de que realmente el ser humano lo llevó miles millones de años para llegar a esta situación de poder desarrollar una serie de mecanismos e instrumentos para finalmente emanciparnos de dolores de limitaciones etcétera y eso se puede dar justamente a partir de las experiencias transculturales transcomunitarios y evidentemente del esfuerzo que se pueda dar desde pequeñas unidades a desarrollar esa posibilidad del conocimiento en favor de inversión así que llego hasta ahí para no alcanzarles mucho no sé si alguna idea que pude digamos exhibir exponer y a ver cómo está mejor les escucho profesor gracias por tu experiencia yo quería rescatar un poquitito este tema que marcabas de conocer un poco esa experiencia al interior de de las comunidades que tienen mucho más historia que nuestra propia este sociedad de verdad que de por sí tiene sus propias maneras de hacer las cosas de manejar sus propias situaciones y aprender de ellas tomo así un ejemplo muy vago de lo que dijiste el tema de las hierbas medicinales y cómo es que hasta ahora por más que el uso es prácticamente ancestral lo manejaba nuestras abuelas las abuelas nuestras abuelas y me voy a algo tan básico como lo es la salud mental y sabemos que hay varias hierbas que son para tratar nos cuesta nos cuesta rescatar no solo rescatar porque si tenemos a lo mejor manuales hay un manual que la propia OPS recopiló con ayuda de científicos paraguayos de la farmacopea paraguaya basada en las plantas medicinales del paraguay pero no podemos aplicar eso por ejemplo en el ámbito de la atención primaria de la salud para apoyar justamente estas cuestiones entonces tenemos historias así de pacientes que entran en crisis porque no tienen la provisión de medicamentos y cuestiones así en la propia comunidad porque como que nos falta ese elemento de traerlo a lo práctico eso es lo que a mí me resuena de todo esto que vos dijiste como algo así muy práctico a ver si puedo responder o en algo dar alguna idea miren profesor personalmente yo tuve una experiencia porque estuve muchos años en el exilio bueno me tocó vivir en Europa al volver pude visitar una comunidad que nadie conocía ni siquiera su existencia y que quedaban nada más que 80 personas varones mujeres y niños 80 personas es todo lo que quedaba como cultura como comunidad y ellos trabajaban en los montes como en explotaciones forestales y estaban sometidos a un sistema que no solamente de vigilancia en la producción en la explotación en condiciones sanitarias infracumbrales y ellos me plantean porque pude compartir con ellos varias semanas me plantean la posibilidad de venir a vivir con ellos bueno evidentemente tuve que negociar con la familia finalmente nos vinimos todos y yo me quedo en esa comunidad y logro compartir cinco años mire unos meses antes yo seguía cursos en una institución digamos de renombre en francia que es la escuela de altos estudios en ciencias sociales que fue creada en 1922 por intelectuales detalles para aquella época y en avanzar y le puedo decir que estos cinco años de experiencia que tuve experiencia comunitaria con esta comunidad que por decirlo así y es una vergüenza denominarla de esa manera no haya llegado a un nivel de desarrollo a poder dotarse de la escritura de un sistema de grafía de su propia lengua que claro Johnny personalmente no lo tiene es un avance fantástico en la tendencia misma de la sociedad es una dotarse de códigos hay otras culturas en las altas culturas águas aztecas etcétera lograron dotarse entonces estos códigos o códigos para formalizar digamos referencias de signos que apuren a explicar o simbolizar tal acto tal gesto humano de esa misma cultura esta cultura que se denomina los tomanos hoy suman una población de ciento setenta ciento ochenta personas me llamó mucho la atención que la angustia que generaba el hecho de que esta cultura se haya reducido a ochenta miembros ellos me explicaron de que en otros momentos era una población muy numerosa incluso hay algunos antropologos alemanes que escribió un libro y relata el hecho de que se había encontrado con esta población en el chaco paraguano y que sumaban según él mil quinientas personas y ya en ese momento él relata Herbert Baldus la preocupante situación de que esta sociedad iba reduciendo hago un paréntesis y recuerdo nada más la posición notable desde el punto de vista político que la tuvo hace un par de semanas atrás el presidente que lo denominan amplio López Obrador de México había planteado la necesidad de obtener disculpas del Papa Francisco el Vaticano y de obtener disculpas de la corona española y del gobierno español se dieron situaciones de rechazo ante ese pedido y bueno estamos todavía en esa situación varios antropólogos etnólogos sociólogos llegaron a estimar de que el sistema de conquista había reducido la población de América Latina la originaria en por lo menos por varias causas 60 millones de personas hombres mujeres así que imagínense lo que habrá ocurrido con ese esfuerzo notable de las comunidades del ejercicio y el esfuerzo comunitario de estas sociedades humanas productorias o como siquiera nominadas a inventar lenguas culturas técnicas conocimientos y claro sabidurias incluso en el uso como usted nombraba farmacopeico de ciertas especies verdes de planta para ciertos dolores o angustias de población yo creo que el problema fundamental no se trata tanto en la valoración o en descubrir o en identificar a estas especies botánicas o etnobotánicas en el uso tradicional y en el caso del Paraguay evidentemente que hay una diferencia en lo que puede ser la región oriental y el Chaco además de la disposición de ecosistemas naturales diferentes no es lo mismo que el ecosistema en la cuenca del río Paraguay en el Alto Paraguay ahí en frontera entre Brasil Bolivia y Paraguay que en el Pirco Político volviendo a esta experiencia de aprender en comunidad o con esa comunidad que se encontraba en una situación desesperante porque ellos veían que iba en camino a la desaparición imagínense si nos seguimos lamentando de que la guerra latina alianza generó la disminución en unas 240.000 personas como población paraguaya lo que sería si nosotros hubiéramos llegado a disminuir nuestra población ¿verdad? por las condiciones de sufrimiento que se le fuera incluso de hambruna ¿verdad? este a ser reducida a 80 miembros a 80% yo creo que el problema fundamental y en el caso paraguayo es muy específico creo que deberíamos aprovechar de que el conocimiento pueda identificar los dolores que el pueblo paraguayo en general y fundamentalmente las llamadas minorías soportan ya de hace 150 o 200 años y fundamentalmente con esta dictadura perfecta que se soporta y que no solo causa dolores causa limitación en vidas de existencia y claro lo que más sufren son estas culturas olvidadas y no estamos reflexionando tampoco tenemos instrumentos de reflexión de análisis crítico de nuestro propio dolor o de nuestros dolores si nosotros identificamos y pudiéramos hacer un mapeo mental de los dolores la cárcel entonces facilitaría la labor intelectual colectiva a identificar también las posibilidades de cura yo creo que estamos esta pandemia como es el caso de muchas otras sociedades incluso aquellas llamadas desarrolladas no es un secreto que voy a develar pero comento de que esto está ayudando a conocer mejor el mapa de sufrimientos y de dudas y sobre todo a ver la posibilidad de que aún reforzando nuestra capacidad de comunicación comunitaria de solidaridad de potenciar la necesidad de auto ayuda incluso de compasión de cooperación de colaboración creo que estaríamos mejor dotados mejor armados para que el tecito o la infusión de burrito y otras especies utilizadas por estas poblaciones tradicionales porque puedo decirles de que mi experiencia con estas población de los tomás me llevo incluso a entender y acá Amelia va a estar contenta de poder develar este secreto de que el ejercicio del repertorio shamanico de las mujeres shamanes de los marones shamanes dotados de un repertorio y además de una especie de definición de horizontes de labores algo así como se da en nuestra sociedad donde tenemos psiquiatras psicólogos médicos especialistas en huesos etcétera etcétera en nuestra religión católica tenemos los sacerdotes que cumplen una función necesaria y nosotros llamaríamos ejercer digamos una preocupación a identificar dolores intersubjetividades y entenderme por el mecanismo mental y de comportamiento social estamos mal en eso y los sufrimientos que yo puedo detectar y al cual me interesa mucho de toda la manera como las poblaciones forzadas a por ejemplo migrar la migración en el campo ciudad crea situaciones de sufrimientos colectivos inconmensurables sobre todo una dependencia por ejemplo alimentaria lo que puede ocurrir cuando una población se es sometida a un tipo de labor digamos un tipo de actividad económica muy desprestigiada ¿verdad? y que no le ofrece un mínimo de tranquilidad humana pueda eso digamos generar sufrimientos profundos y además pueda generar inconsciencia en la identificación de esos propios sufrimientos y no es el propio sistema educativo no sé si es cierto pero me preocupó mucho saber de que hace un par de semanas atrás en el pueblito de Arroyo Ciestero una niña que estaba haciendo su primaria y pasando sus exámenes con el teléfono de la madre no podía resolver un problema aritmético o matemático ¿verdad? algunas obligaciones que le había transmitido el maestro o el profesor de escuela pero ustedes saben a qué situación se dirigió desde el punto de vista educativo entonces decidió esa niña suicidarse ustedes saben de que el tema del suicidio también afecta a poblaciones indígenas cosa notable en poblaciones guaraní de por ciento la España altera los negados guaraní llegan a una situación de estrés psicológico y entonces directamente deciden digamos colgarse suicidarse otra manera de suicidio y de criminalización de estructuras porque finalmente pareciera de que hay un plan mayor a nivel nacional hacer desaparecer a los vanos a los atrasados así en este caso a los indígenas y también a los campesinos yo he seguido muy de cerca de mil novecientos noventa y conozco bastante comunidades que comunidades la gran mayoría guaraní pero también algunos a llorio en el chaco trataron de llevar a cabo este ejercicio esta manera de salvarse de situarse ubicarse en los basurales ustedes vieron hay niños mujeres también que se ubican en unas calles en las esquinas para poder mendigar y tener algunos algunos monedos y poder entonces responder a estos tipos de sufrimientos y limitaciones económicas entonces quiero decirles y me preocupo mucho en el basural de Asunción lo llaman ahora vertebre en el basural de Ciudad del Este en el de Encarnación en el de Coronero Viedo y casi la mayoría de los pueblos o de ciudades o de distritos no sureste oeste se encuentran una veintena una treintena de cuya labor la denominan gancheros es decir en colectar la basura y vivir entonces de la basura con la basura para la basura yo llegué a preguntar a los indígenas principalmente en vida por ejemplo en la encarnación el basural se encontraba detrás de lo que llaman o llamaban en ese momento un hotel chic ¿verdad? que se encontraba en la encarnación el basural detrás del hotel y entonces los indígenas me dijeron nosotros estamos aquí porque fuimos expulsados de nuestra isla Yacireta donde se encuentra el megaproyecto llamado Yacireta de la vía estadual con la Argentina y por el otro también el impacto negativo que tuvo el megaproyecto de Yacireta con el Brasil esto es desarrollo ¿en qué beneficio? en la producción de energía para el consumo tenemos en el de Teipo ¿verdad? una hidroeléctrica de famosísima prestigio la segunda en importancia en el mundo y todos saben cuál es la respuesta a la cual estamos abocados y si recibimos o no la mayoría la población la energía que se necesita para poder vivir con cierta comodidad entonces fíjense como una comunidad desesperada se tira para un basurano y convive con la basura y todo su proyecto de vida está absolutamente sometido a este tipo de mecanismo de vida que evidentemente genera dolor genera sufrimientos y donde prácticamente esta propia comunidad humana que hace lo que puede para defenderse este llega a la conclusión de que finalmente ellos fueron considerados basura y como especie humana no sirven para por lo tanto la valoración que ellos puedan dar obtener sobre su propia cultura el descubrimiento de los aportes las consideraciones de Cuba que pueden tener una especie una planta etc etc no vale para mucho pero un poco estos planteamientos que creo yo la sociedad paraguaya específicamente debería en el ámbito académico plantearse y ver maneras formas estrategias ¿verdad? de accionar que pueda favorecer una cierta humanización de las relaciones culturales humanas etc etc y así ir entendiendo también como los dolores humanos son entonces amortiguados o son tratados comunitariamente no quiero extenderme mucho para no aburrir pero es un poco ese planteamiento que quiero dejarles para ver las posibilidades de trabajo y también de colaboración mi deseo está en que esto no acabe aquí sino más bien que podamos continuar y proyectar este tipo de experiencia incluso conozco a buena gente ¿verdad? que puede también traerles contribuir a un posible debate en profundidad para incluso construyendo una reflexión y también posibilidades de intercambios de publicación etc etc profesor muchas gracias profesor Mito se excusa José Miguel que tuvo un problemita familiar por eso no está ahora con nosotros recién tuvo que salir pero si alguien quiere hacer alguna consulta pregunta alguna valoración está abierto el micrófono para poder debatir un poquitito más y después ya darle las gracias al profesor Mito yo particularmente me quedé pensando muchísimas cosas ¿verdad? porque es muy fuerte esa cuestión que nos decía de poder identificar los dolores que soportan las minorías y hacer un análisis crítico de nuestros propios dolores también ¿verdad? hace poquito en un curso nos preguntaba porque uno de los temas importantes de ese curso es la valoración de la cultura y estaba analizando un poquitito mi cultura paraguaya ancestral ¿verdad? y me quedaba corta como que no conocemos no podemos ir muy atrás no puedo hacer una relación por ejemplo con pueblos originarios eso de reforzar los sistemas de comunicación comunitaria también la solidaridad el compromiso analizar ver también dar cuenta ¿verdad? de esos dolores intersubjetivos de poder generar comunidad esa inconsciencia de los propios dolores decía también el profesor Mito ¿verdad? y esa invalidación que se da del otro con respecto a los pueblos originarios de nuestro país ¿verdad? en otros países vemos como si se los considera ciudadanos pensamos en Bolivia por ejemplo ellos están ganando elecciones se les considera ciudadanos y aquí en nuestro país se les invalida como personas su cultura y todos los conocimientos que ellos aportan ¿verdad? y nos preguntábamos en una clase la vez pasada en la clase de psicología social ¿por qué es así? ¿verdad? ¿por qué en Bolivia están ganando elecciones y por qué en Paraguay estamos de esta manera como mirando para abajo y teniendo esa inconsciencia de nuestros propios dolores bueno eran algunas cuestiones que me que me movilizaron en esta charla ¿verdad? yo no sé si alguien más quiere decir algo a nosotros nos toca como psicología comunitaria ¿verdad? ir abordando en esto porque desde la psicología convencional o desde la academia no siempre tenemos la oportunidad de analizar nuestros propios dolores ¿verdad? nuestros propios dolores digo como como pueblo como comunidad generalmente utilizamos la como decía el profesor Mito ¿verdad? la academia pero desde Europa nos referenciamos desde otros lugares pero como decía también José Miguel bueno nosotros nos toca ir indagando que que tenemos desde acá para poder hacer una psicología comunitaria paraguaya latinoamericana entonces me parece un aporte demasiado valioso lo que nos traía el profesor Guillermo dejo abierto el micrófono si alguien más quiere hablar o el profesor Mito bien con gusto gracias por el planteamiento que ha sido incluso en el regional las diferencias históricas colectivas comunitarias de lucha incluso de reivindicaciones varias veces el club de Bolivia es un pueblo muy diverso ¿verdad? no hay que olvidar de que hay una experiencia un poco diferente en el ejercicio digamos de la reivindicación de la vida comunitaria en general por ejemplo el desarrollo de la minería con todo lo que conlleva eso ha ayudado creo yo además de una relación también que se dio en el caso de Bolivia también en el caso de México con un cierto sector de la intelectualidad crítica reivindicativa luchadora en acercar preocupaciones a los dolores propias de las condiciones de vida en ser uno minero una de las minas trabajar en la misma y bueno son otras condiciones y otras condiciones incluso nosotros aquí creo yo de que no llegamos por decirlo así a un desarrollo de las fuerzas productivas es decir una posibilidad de que el Paraguay por ejemplo se dote de un desarrollo industrial porque el desarrollo de las fuerzas productivas y el capitalismo genera también la necesidad de una cierta formación entonces aquí digamos nuestra economía fundamentalmente en el desarrollo de una sociedad de subdesarrollar tanto tanto del punto de vista cultural mental etcétera tenemos una clase media a medias que ni siquiera concluyó su propio desarrollo cultural no tiene una conciencia de considerarse llamémosle así una burguesía nacional la burguesía nacional defiende sus intereses y entra en colisión con monopolios transnacionales etcétera etcétera y entonces muchas veces esa propia burguesía nacional acá tenemos una oligarquía prácticamente vende patria además ignorante creo yo de que ahí fue una experiencia interesante y que no es analizada desde un punto de vista histórico en el rol que ejerció por ejemplo una Elisa Lynch al lado de de su marido coronel general y luego Mariscal Solano López que eso presentaba un desarrollo de esas porcentivas y entonces daba la posibilidad de una toma de conciencia de defender no solo una soberanía física sino también de defender los recursos y por ello un caso ejemplar que iba en contra del sometimiento colonial etcétera etcétera con aspectos que hay que ir digamos analizando pero aquí hay un elemento creo yo y tiene mucha razón que quiero alertar cómo es que en Bolivia y cómo es que se dan esas influencias yo creo que el la 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 gran oportunidad intelectual comunitaria que puede ofrecer a la sociedad paraguaya es justamente el aporte la contribución la valoración el conocimiento y el reconocimiento de las dimensiones del conocimiento comunitario y de las inventivas de los mecanismos ¿verdad? de alta creatividad comunitaria alimentar sociedades y sobre todo responder a angustias a necesidades por ejemplo desde el punto de vista alimentario yo he hecho algunos estudios ¿verdad? la mayoría de mis investigaciones quiero ser sincero y bueno tengo algunos libritos no sé cómo hicieron para este interesarse en su publicación ¿verdad? publicados aquí y en el exterior donde yo le doy la máxima importancia a lo que no se ve y a lo que no se puede tocar o sea a la inmaterialidad cultural porque en definitiva la cultura tiene amplio marco que podríamos directamente definirlo a un ámbito vital es decir la cultura es vida todo compete a la cultura no es por nada que por ejemplo en español decimos aglicultura silvicultura apicultura etcétera etcétera es decir de por sí incluso la definición hasta casi limitada desde el punto de vista cultural europeizante etcétera etcétera apela a nuestro reconocimiento y a nuestro conocimiento por ejemplo en el caso es bien sabido hoy y valorado de que el término teco es decir ser está vinculado a una definición de tener imagínense qué maravilla en la invención de un léxico que pueda resumir sintetizar lo maravilloso de esa experiencia milenaria del contexto comunitario etcétera etcétera el tener el ser y esa palabrita del teco va se apoya en otras las definiciones teco en el caso de los o teco en realidad define a el entorno del ser es decir aquello que pertenece al ser por eso que un famoso pensador incluso brasileño decía finalmente llegamos a acordar el to be or not to be entonces vieron lo maravilloso que constituye eso sin por eso evidentemente pensar y toda la solución vendrá en la ayuda en la solidaridad con el acercamiento que puede darse entre pueblos originarios y pueblos mal llamados modernos o modernizados pero lo que sí que está haciendo mucho mal es el sistema atrasado además neoliberal y por supuesto todo lo que está basado en una aprehensión en una manera en ese cambio de chip porque si disponemos de 61 mil millones de neurones con más o menos un kilo trescientos cada uno la cabecita que tenemos ¿verdad? ¿cómo es que no podemos aprovechar para desarrollar la capacidad la inteligencia la capacidad de pensar hay un problema grave y tenemos que sortear ese problema e incluso pensar en la posibilidad que pueda darse imagínense yo tuve esa experiencia cuando yo tenía que acceder a un documento dado a una fuente bibliográfica a un autor etcétera etcétera y tener que leerlo tenía que trasladarme a una biblioteca de importancia según evidentemente la rareza del material hoy por hoy el solo hecho algunos piensan que con Google como maquinaria buscadora ¿verdad? nos puede dar fácilmente nos puede facilitar la búsqueda ¿verdad? a la cual estamos pelando y la importancia evidentemente de desarrollar pensamientos reflexiones pero fundamentalmente un pensamiento crítico el cual en el caso paraguayo no disponemos de 20 de pensadores latinoamericanos pero aquí en eso estoy totalmente a disposición de ustedes me pueden escribir ¿verdad? ahí Claudia tiene mis referencias ¿verdad? y pueden contar absolutamente con entusiasmo ¿verdad? desinteresado pues yo trabajo mucho con los estudiantes que los veo muy desesperados cosa notable trabajo yo soy profesor investigador en arquitectura a pesar de que no soy de nada arquitecto pero trabajo mucho esas ganas de palanquear la necesidad de poder pensar y aproximarse el tema relacionado al conocimiento a los espacios y sobre todo a la sociedad porque finalmente si el conocimiento no sirve a la sociedad estamos entonces perdiéndonos solamente nuestro tiempo sobre todo para aquellos o aquellas personas que quieran ir más allá del mero ejercicio de poder vender su inteligencia su servicio ¿verdad? a un estudio que se dio en el caso arquitectónico por ejemplo ¿verdad? es realmente doloroso ver como los jóvenes ¿verdad? con alta capacidad de desarrollar su propia manera de digamos de defenderse en la vida con sus conocimientos incluso tecnología software programas el económico etcétera etcétera pero que finalmente no ayudan a plantearse a ver ¿qué hago yo? y finalmente al tratar de responder a una interrogante necesaria ¿para qué viene al mundo? agradecemos muchísimo profesor Mito sus palabras ¿verdad? yo considero más que nada como una invitación ¿verdad? una invitación a poder analizar nuestras prácticas desde la academia porque nombramos al sistema ¿verdad? estamos siendo parte del sistema porque somos de la academia pero queda en nosotros la invitación de poder ser hacerlo de forma diferente con esa curiosidad a la que nos invita el profesor Mito ¿verdad? con esa curiosidad con esa solidaridad con ese compromiso ¿verdad? que nos debe hacer como universitarios como academia ¿verdad? y poder ser parte de la solución de esa reflexión crítica necesaria entonces tomamos la palabra también de que está a disposición y le agradecemos muchísimo todas las reflexiones que nos deja yo creo que con muchas más preguntas que con certeza habrá que eso es lo importante poder generar esa curiosidad en nosotros también si alguien más quiere hablar Claudia ¿vos querés decir algo? Sí solamente saludarles agradecerle muy cordialmente al querido Mito a quien tengo el gusto de conocer hace un par de décadas y doy fe de que él tiene un compromiso manifiesto con los que más necesitan por eso estoy muy feliz de poder compartir y acá con el resto del equipo con otras personas también a quienes admiro y sí como decías profe Mechi me me surgen muchas ideas muchos proyectos para articular con otras personas necesariamente para que puedan trascender nunca en solitario y bueno yo tenía preparadas algunas preguntas pero como me suele pasar con Mito ya él respondió todo porque estaba vinculada con el desafío de la educación y justamente él hizo mucho énfasis y sabiamente la comparto agradezco mucho y me sumo a ese anhelo de construir un mundo más humano y bueno solamente agradecer gracias nos quedamos con ese mensaje también de pensar si venimos para reproducir no más para para ser parte del mercado como decía el profesor Mito o venimos para responder bueno para que viene esta vida que es un poquito trascender bueno le agradecemos muchísimo profesor Mito Sequera y le esperamos pronto desde la cátedra del profesor José Palacios de paradigmas de la psicología comunitaria un gran aporte para la psicología comunitaria en Paraguay y desde la facultad de filosofía también agradecerle su participación y le esperamos siempre muchísimas gracias profesora es poco decirle muchas gracias sentí me siento importante a la invitación que me fuera verdad trasladada y ojalá hubiera apelado a responder un poco de lo que usted me planteaba como esfuerzo digamos a tratar de sintetizar un poco una experiencia verdad que yo más bien quiero decirlo con toda sinceridad he aprendido a aprender y aprender todos los días y sobre todo con gente muy simple pero así también verdad este con gente también que ha puesto un esfuerzo a aprovechar al máximo el ámbito académico el ámbito de la lectura de la reflexión verdad y yo tengo digamos guardo un este un entusiasmo en el caso de Paraguay creo que Paraguay no es un hecho dramático ni trágico verdad tenemos nuestros problemas y nuestras limitaciones pero creo que hay digamos posibilidades amplias a poder ir desarrollando las capacidades de orden transcomunitario así que una vez más les agradezco y estoy a entera disposición de ustedes conmigo gracias muchísimas gracias también agradecer al profesor le vamos a hacer llegar su agradecimiento muchísimas gracias profesor y a los participantes también nos vamos a encontrar en otra oportunidad muchísimas gracias muy rico los aportes verdad muchísimas gracias de corazón por estar acá nos vemos prontito muchas gracias gracias